¡Hola amigos! En este video les voy a enseñar cómo adorné mi refrigerador para esta temporada navideña 2019. Vas a necesitar cartulina negra, hojas de color blanca y naranja, regla, lápiz normal o color blanco, una bufanda larga y compás. Lo primero que hice fue marcar en mi cartulina 6 círculos de 7 centímetros de diámetro, 2 círculos de 10 centímetros de diámetro, y 4 círculos de 8 centímetros de diámetro. Estas van a ser para su sonrisa, estos van a ser sus botoncitos y estos van a ser sus ojitos. Para empezar, los ojitos, para que se vean coquetos, vamos a ponerles unos detalles con círculos blancos. Así que traza dos círculos de 5 centímetros y dos de 3 centímetros. Una vez listos, los pegué haciéndolos lucir tiernos. ¡Gracias! Los botones también necesitan detalles, así que traza y recorta 4 círculos dentro de cada uno. Todo muñeco de nieve necesita su naricita de zanahoria. Para hacerla, traza un círculo de 10 centímetros de diámetro y forma después un triángulo. Para eso, no te doy la medida de largo porque va a depender del ancho de tu refri. ¡Gracias! Y llegó la hora feliz de decorar pegando todo. En este caso, yo lo hice con cinta doble cara, pero tú puedes utilizar cinta adhesiva o cinta canela. Y con eso mismo, pega tu bufanda para darle el toque especial. ¡Gracias! Y listo, ya dejamos el refri súper hermoso con toque navideño. Recuerda que si te gustó este video, dale like, suscríbete y pícale a la campanita para recibir todas las notificaciones cada vez que suba un nuevo video. Te espero en mis streams diarios en Facebook y en mis otras redes sociales. No te pierdas todos los videos del maratón navideño. Yo soy Vania y nos vemos. ¡Chao! ¡Suscríbete y activa la campanita!